abrimos micro abierto hola 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 que pasa compañeros aquí estamos de nuevo voy a poner esto aquí bien que me veáis bien pues nada he cambiado un poquito el estudio he estado ahí liado haciendo cosillas por eso he tardado un poquito más aparte que me ha frito que va a ser chicos como estáis por ahí welcome a un nuevo streaming bueno 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 hola isla qué pasa tío qué pasa máster cómo estamos y si consigo poner por aquí el chat que yo lea bien vale perfecto señor ayer bienvenido qué pasa tío a ver si que esto no se nos cuere el audio vicky link hola tengo muchos sueños he quedado dormido y da el muy bien podemos capibara y todo el rato poner capibara en el chat capibana en el chat no puede enviar si a tu propio canal capibara durmiendo abrazar a la antonia así hasta que manda la mierda pues nada chico vamos a ver qué hacemos hoy vale veo bien el chat me escucháis bien está todo no tenemos nuevo incorporaciones tenemos aquí a sergio que ha aparecido en el canal la estruc wait bienvenido y también tenemos samuel párraga ahí tenemos también tenemos a bonanza que tiene un canal también que hacen streaming musicales que también mola buena masa así que bueno bienvenido a todo me quita esto y yo me vea y todo le y nada chico vamos a darle hoy hoy voy a empezar un tema desde cero aquí con una plantilla en blanco vale y ya ves que nos sale tío porque no sé qué estaba haciendo el otro día hola a todas qué pasa tío buenas tardes tú estás campeón tío cómo vas como van esos call of duties una tarda pues nada tío me empezó un temita desde cero porque no sé lo que estaba haciendo el otro día y creo que no me estaba molando mucho ahora jugando al diplo a ya te vi el otro día jugando al del roo ss tecno no sé no voy a hacer algo más tranquilo que no vamos a dejar para mí para mediados de semana ya para final para acabar con la semana más cada animal ya está mal una y tengo ruido raro en lo que estaba haciendo hace hace ruido raro no 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 me asustes tío tú hacerme más camiseta me dice no no a valer el ruido raro lo que yo hago no si los ruidos raros que hago ya así bueno pues sí que bien todo ok era una broma claro yo me lo creo todo así que venga vamos a darle cañita vayamos a darle cañita vamos a ver si esto funciona vale ok aquí estamos al saldo del otro lado vale pues nada chicos vamos a darle caña bueno bienvenido al canal pero te bienvenido al canal yo soy javi en este canal hacemos producción musical y nada hoy vamos a hacer un temita desde cero a ver que nos sale y nada cualquier cosa que queráis me preguntáis podría apoyar el canal de los enlaces que tenéis aquí abajo justo de la de abajo y abajo hay como unas cajitas de descripción de poner los enlaces de apoyo de donaciones de tweets prime que también molan mucho y nada vamos a darle caña y luego daré un poquito más la brasa así que vamos allá bueno tengo allá y como habéis visto tengo aquí un un abletón aquí en blanco con liga pero totalmente en blanco sin pistas nada más que una pista mide que lo único que me deja y nada más no tengo ni envío primero voy a empezar haciendo los envíos vale como a ser vamos a hacer las canal de retorno vamos a ser un par de pistas de canal de retorno porque muchas veces mola empezar así desde cero aunque luego pongan lo mismo no pero como aquí en favoritos tenemos a plateo plateo que lo tenemos aquí lo vamos a meter perdón ok lo vamos a mirar ya digo la vía de más plateo y ya está llamada plateo y vamos a poner también una revés que vamos a utilizar el 0 0 7 buenas qué pasa tío aquí estamos pensando una canción cita una canción cita así o lo que sea que vaya a salir hoy no sé desde cero con una plantilla con un abletón desde cero voy a añadir también aquí bueno ya tenemos la revés vale tenemos revés voy a añadir un delay que voy a añadir aquí a nuestro amigo de ley que quiero probar unas cuantas cosillas con el hoy vale y hasta que añadiríamos más yo creo que está guay vamos a añadir también una como añadir 3 canal del retorno vale vamos a añadir otra otro plugin hoy estoy sin esferes esto de cojones de cine esferes dios tengo ahí cosas a ese lo que un bajada de ley que también me mola mucho vamos a meter el bajada de ley el delay y la revés de plató vale que la revés de la plató la metemos a través de un visit y rack y está muy guay si puedo poner esto más pequeñillo hay o qué bien como mola cantar ahí lo tenemos ok lo veis bien si todo bien vale muy buenas y vamos al lío vamos a empezar a hacer ruido ya tenemos los envíos 1 2 3 vamos a ajustarlo un poquito esto lo quiero aquí en ping pong el feedback este tiene un infinito que es que esto lo quiero probar ahora plato la tenemos correcta perfecto así lo podemos poner más pequeñilla no a la mierda como poner esto así mira como más grande lo podemos poner ahí a tope o qué maravilla de reverberación y el delay que no podemos hacerlo más grande y pequeño todo que y master venga vamos a por ello no sé cómo empezar tío voy a empezar con un algo pues nada tío la semana pasada estuvo guay todos los días de streaming el bien hecha mundica muy guapo tío escuchando la música de aquí de los suscriptores de la peña que se suele pasar por el canal tío muy guay tío me gustó mucho el viernes estuvo muy entretenido y escuchamos cosas muy buenas muy buenas tío un lujazo tío así que nada como tenemos aquí tenemos reverse vamos a empezar con un clip midi vale no voy a calentar mucho la cabeza vamos a poner un 23 vale y vamos buscando un sinte que tengo por aquí vamos a ver cómo funciona un paso de directo siempre hola roberto qué pasa tío gracias máster que va hambre vamos a ver sin te metemos un reactor tío estoy viendo a ver qué hago tío estoy que no sé lo que hacer estoy con la plantilla en blanco como cómo empezar con una plantilla en blanco mira por ahora lo que voy a hacer es grabar esto vale como guarder light set ahí tenemos estábamos con el de nebulosa vibes vale bueno no pasa nada es que no me gusta a mí hacer plantilla no me gusta grabarlos como plantilla así que vamos a ponerle un nombre que se llame random vale dando el cat vale ok random cat tenemos random cat hacemos recopilar todo y guardar y ya tenemos el proyecto vale te pregunte esta mañana por un plugin para abajo donde donde me lo has preguntado verdugo estoy cansado del salen por ahí veo a la kiribit bosque jajaja por ahí por ahí está por ahí está tío te tengo que meter mano en facebook esta mañana hostia pues no me he dado cuenta tío se viene y se viene se viene pues bueno ya que ya que estamos aquí un plugin para abajo pues mira yo podría utilizar te voy a decir dos que son gratuitos que es surge mierda lo escrito fatal sur de sintetizer que aquí este vale que mira vamos a utilizar este ya que estamos este está de putísima madre es gratuito y tiene tal va mola ya gratis el tal va vale mira ese no lo conozco vamos a descargarlo tal vas a ir gratuito este poco vamos a poner vale un sh 101 tío que es guay venga vamos a poner luego hay otro que especial para abajo pero no me acuerdo cómo se llama yo te lo tengo que buscar tal va mola y es gratis pues genial nos encanta en este canal las cosas gratis nos encantan las cosas gratis vamos a ver dónde está aquí tal vas vale un dll así que lo voy a copiar en mi carpetilla de dll es que la tengo por aquí que yo la tengo en otro sitio pues tengo pendiente tu tal va l l vale perfecto ok voy a puedo rescanear aquí los plugins no sin hacer falta vamos a empezar con el tal va l l muchas gracias a ir a vamos a decir o si lo escanea escaneando plugin creando plugin plugins plugins ok vamos a ver si lo tenemos es un sh 101 tío creo que lo he copiado bien no tal va el byline aquí lo tenemos venga vamos a darle caña escucháis no lo escucháis verdad no lo escucháis porque yo tampoco lo escucho vale aquí lo vamos a pasar aquí ah guau lo voy a poner aquí esto que se vea lo uso mucho me mola más es que el 101 es muy guay dime 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 que sí que se puede poner más grande tiene un arpegio uy esto suena muy tiene un fine tune unizón bueno el unizón ese es el amazangado sacado de la manga del ss601 pues vamos a darle vale ok genial pues ya tenemos un sinte para abajo que el ss601 tal vas uno tal más line que tiene muy buena pinta vamos a darle caña un poco de manzana a ver que hay que comer sano no me gustan estas cosas perdonad es que no me gustan estos plugins pero porque no se pueden hacer más grandes tío se puede hacer más grande y rap vale no vamos a for life esto me haría falta poner las letras más grandes compadre es raro a mi me sale más grande joder será por la resolución de la pantalla lo que sea no pasa nada no tiene ninguna opción ni tiene ninguna historia nada más que nada más que el nombre y fíjate pero es gratuito tío ya está voy a ver si voy a por la gafa o algo porque no lo veo tío mi monitor mi monitor lfeo vale voy a utilizar a lo mejor me voy a venir aquí a los packs y a ver donde tenemos pitch scaler vale no porque no lo tengo esto aquí en el morado más for life ahora vale ok muy bien tenemos delay ojo delay ojo delay ajá vamos a ponerlo esto en nota wow maravilla vamos a darle esto un poquillo más de año vamos a bajarle esto es polifónico ¿no? o es monofónico vamos a ver no esto es monofónico hombre ese así siente uno polifónico wow que guapo uy este clase me queda pillado colega ju puta vamos a poner aquí como depende del preset creo no te preocupes vale hemos dicho vamos a pensar tranquilo así vamos a bajarle aquí si le subimos la resonancia no es la red va a quitársela donde tenerlo a ver unison va a darle que lo tiene demasiado tiene preset últimamente no me llevo bien con los presets de los dispositivos ¿dónde se ven? porque aquí arriba que es donde a lo mejor debería estar es donde no se ve vale vale vamos a ponerle ya directamente una que nos mole no random no vale como va a bajarle el noise que tiene a ver o una pulse width la LFO tío no tiene LFO ah que es más cortito vale 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 ah vale ok ah vale ok venga ya tenemos un bajo vale y como tiene su alpejado vamos a ponerle vamos a configurar le está aquí la envolvente está también y el de que i este se lo vamos a borrar, este se lo vamos a borrar y ya vale, ya lo tengo aquí vamos a coger la a ver este no lo quiero vale, me gusta ir a tío, ese a 601 me gusta mucho, oye me escucháis bien verdad? vale porque, ah vale está puesto el ya está no preocupéis he dicho tonterías me escucháis vamos a darle aquí a una lfos, lfos, vamos a ir probando cositas gracias a ir a ya ha encontrado todo, ok vamos a darle esto aquí pero vamos a controlar aquí este a ver 1-8-1-8-1-8-T vale puede que el alpejado se lo pongamos nosotros en vez de que trae integrado porque tenemos más opciones de control 1-9-8-2-8-1-8-2-5-2-4-1-1-8-1-8-1-8-2-3-4-2-3-4 1-9-8-8-1-9-5-4-3-2-4-2-4-2-3 estoy del medio de dormir chicos no sé muy bien lo que hago hoy aquí ah… vamos a ponerlo aquí me alegro lo manejo desde hace años que guay tío pues no lo conocía esta es la modulación para la vse o que pasamos yo voy a dar un poco de los soldados vale esto me gusta vamos a configurarle también esto vamos a duplicar la lf o duplicamos la lf vamos a poner la 14 pero no hay forma de una cuadrada vale yo creo que el face lo que tenemos que cambiar vale vamos a meterle un poquito de plateo vamos a cambiar el estilo de vamos a meterle un poquito rato vamos a meterle un poquito de agua vale pista hecha visto todo matizada vamos a buscar un rollo guapo aquí de 8 compases vamos a duplicar esto duplicado 4 vale muy bien vamos a dar esto un 25 por ciento esos espejos cateteros hola qué pasa vení aquí estamos ahí con unos pecios cateteris media por la gafa aquí a coseto no hay tan sucias compadre Juanjo Torodoro, bienvenido tío ¿Qué pasa? Creo que lo he leído bien Juanjo Torodoro Bienvenido, bienvenido al streaming ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Gracias por el follow Ahora, ya estoy viendo bien Me he puesto las cosas demasiado lejos me parece Bueno, no pasa nada Bueno, me veis bien, ¿no? Ah, estoy en la categoría de charlando Ahora mismo lo cambio Aquí de palique Hostia, espérate que la voy a cambiar La voy a cambiar ahora mismo, ¿vale? Hostia, me la dejé en el otro día en charlando Claro, la gente va a entrar y decir ¿Qué polla están charlando esto? Ay Bueno, esto de charlando nada, ¿eh? Pero tengo que entrar ahora a la página del control de creador Porque no sé cómo No sé cómo cambiar la categoría Estoy hablando, pone, ¿eh? Madre mía Vale, muchas gracias chicos Vale, vamos a cambiarle el nombre ya también Vamos a ponerle Producción musical Creando un tema Desde Uf, la, el Alguna sugerencia para que pueda poner el título Para que sea más llamativa, tío Bueno, llamativa Igual, ¿no? Producción musical Creando temas de cero con Ableton Capibara Ya está Capibara Ya está Ok Ahí lo tenemos, tío Muchísimas gracias Sí, tío Pero que yo como siempre Como nunca la cambio Que es la primera vez que la cambio el otro día Pues estaba yo tan tranquilo Añade teta No Paso Producción para catetes Esa bola Producción para catetes Qué cabrón Ok Pues ya tenemos aquí Un punto de partida Esa es buena Qué cabrón Sois los cabrones, tío Lo voy a hacer cambiarlo, eh ¿Cómo puedo cambiar el título Si tenéis que entrar Esto de transmisión este? Que es que lo tengo siempre cerrado Porque como lo veo en el No sé Todavía me falta Hostia Estoy Ahí va a cambiar Es de ruido vírico, eh Qué me faltaba A ver ¿Dónde está mi Conto de creación? Tío Online A ver, vale Cabrones Jajaja Algo intenta mal No me deja ponerlo No me deja ponerlo Me sale ahí una cosa en rojo, eh Lo mismo es que es muy largo, ¿no? Me voy a quitar lo de Capipara, eh No No me deja poner catetos, tío Jajaja Bueno, lo dejamos así, ¿vale? Que si no me pierdo aquí Haciendo tontería No me deja ponerlo, tío Me sale una pantalla en rojo Abajo en el título aparece un lápiz Sí Vale Sí, pero Focus Ok Sería por la roja, seguramente Bueno, no pasa nada Bueno, seguimos ¿Qué me desconcentráis, tío? Vamos a crear una nueva pista a mí Y vamos a meterle aquí un Ya ves, yo me despisto con una mosca Ya ves Así me va Buah, esta mola, venga Undercunter Undercurrent Ok Dios, qué potencia ¿Cómo suena esto? Me voy a bajar un poquillo Madre deusa Vamos a quitarle aquí un poquito de No, limitador, no Le vamos a poner aquí un utility Y vamos a empezar a controlar un poquito A la conú desde el principio, ¿vale? Vale, este vamos a ponerlo a menos 8 Ok, estamos Eso es imposible hacerlo Ahora lo ha subido Luego la S Me voy a dar este de aquí Copiámoslo Vale, a ver Madre mía ¡Qué fingerisín! A ver dónde está la caja Vale, vamos a hacer 4 Que esto es muy largo Ahí ¡Qué fingerisín! Vamos a darle un poquillo más de caña Hace falta practicar más con el Melody Hostia, ¿no lo está grabando, ve? Me utilizan los todos Joder Joder, es que al tenerlo esto tan De 4 compases Vamos a hacerle Vale ¿Voy, eh? No, esa es la mola Eso está guapo Voy a grabarlo Voy a grabarlo Me da coñado Me da coñado Está el repit puesto Pain, 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 pain Ese sonido es muy feo Lo vamos a quitar Lo vamos a quitar Era como un poco De coña, ¿no? Vamos a hacer un poquillo más Vamos a dar aquí un doble loop Nos vamos a cañado Nos vamos a esta parte Bien. ahí vale coño que estoy en todo el medio esta cojones tío no pone ahí arriba vale que estoy todo en medio vale ahora que tenemos este ritmo aquí podemos cambiarle por ejemplo el drum vamos a ver si encontramos otro más guapo ese está guay pero vamos a cambiar otro muy escandalosa la caja se la podemos cambiar vamos a poner otra caja aquí coño voy a añadir una cosa que a ver que he cambiado un poco las cosas de sitio para tenerla más organizada ok perdona que tiene un poquillo y espeso de chico el lunes ya sabéis los lunes lo que pasa mira tengo aquí unos samples que le metí al digital que tengo aquí esto vale ahí ops este pensando ahí dónde lo v gegeben rando loops aquí tengo unos randos o unas phrases súper buena mola pero no me gusta la caja que sea tan larga y no gracias por ese solo tío estamos dando con un de un rap puede leer lo más grande que siempre como nunca los desarrollos es decir para lo que estaba en la especie a lo mejor que ahora aquí ya no le pegas vamos a ver qué tiene guau colega si le vamos a poner el arpeje pero le vamos a poner un poquillo a 1.8 vale el es feo que te crió porque hay que trabajar mucho ya qué pasa queremos con todo el volumen ahora por primera vez en muchos años hostia como podríamos hacer todo todo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, 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 está empezando a molar. Se está empezando a molar. Vamos a crear otro... Otro... Otro de estos. Otro sinte. Vamos a buscar aquí. Vamos a meter aquí. Vamos a meter aquí. Quiero probar este también. Este que me habéis mandado está muy guay. Suena muy guay y hace una movida muy chula, tío. Joder. Eternamente agradecido. Vamos a poner aquí el Pigment. A ver si le sacamos un bajo guapo aquí a esto. Pirobo, bienvenido, tío. Bienvenido al canal. Yo os voy ahí diciendo... Mirad. Os voy a ir saltando ahí de vez en cuando. Me mola bogollón que venga peña, tío. Qué guay. Vamos a ver. Me descontro yo solo, ¿eh? Me empiezo aquí a decir tonterías. A ver. Vale. Vamos a poner... Aquí está Pigment. Lo vamos a mandar para acá. Ahí lo tenemos. Ok. Genial, Javi. Siempre hay que compartir. Claro, muy malo. Gratis. Campanitas no. ¿Vale? Mirad este que grande es. ¿Veis lo grande que es? Esto es un plugin condiciones. Se ve bien. No hace falta ponerse la gafa. Guay, tío. Lo moderno, 2020. Lo otro es gratuito. No le vamos a poner mucha pega, ¿eh? Pero... Justo lo que estaba buscando. Brutal. 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 Verduo. Verduo. Aquí tiene otro Sintes. No me acuerdo. Verduo. Otro Sintes para abajo. Luego miraré tu mensaje ese que dice que me ha mandado en Facebook. ¿Por qué no? Bastante potente, ¿eh? 80 discos. No tengo arpegiado y todo nada afuera. No. 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 se había ido la pantalla ese sí lo tengo una pasada yo lo tengo en demo hay 54 días me quedan qué está guay tiene y el acismo de este una especie de acid con si le metemos un poquito de plateo ya no le vamos a meter la otra para no ser está está mal no está mal lo hemos escuchado unos poquitos más no este no joder que suena re bien tío me gusta madre mía este es demasiado breve hola jairo qué pasa tío aquí estamos con el pigment madre mía si vamos a intentar grabar algo vale abajo más abajo demasiado grave no mola lo ponía por encima y mola bastante tío voy a escribir a obtur y a ver si me lo regalan ahí Se me vola Se me vola Vale, hay aquí algo ¿Dónde está, colega? Buah, qué maravilla el sonido Le pegamos a un tío A esta movida Vamos a bajarle Aquí, lo vamos a poner aquí Y lo vamos a subir de Vamos a subir de ¿Cómo es? Como esto en Mac, tío En PC Ahora, vale, es con el alt Sí, siendo igual con el alt Con el alt baja y la... Vale, vamos a hacer un par de click aquí Este aquí Vale, este sin nada, ahí arriba Y este le vamos a quitar cosillas No, tío, lo he borrado Vale Mierda, joder No, tío, lo he borrado No Empiezo aquí No, joder No empiezo Aquí Aquí Vale, ya empezáis Era aquí, ¿no? Ahí vamos Joder Esa boquita ¿Qué pasa, Figares? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, tío Voy a utilizar los precios Así, tal como vienen Tampoco me pones a investigar mucho Pero vamos, esto tiene para investigar tela, ¿eh? La LF, ostras, que tiene Estuve mirando un poco el otro día La puedes coger y arrastrarla a cualquier punto, ¿sabes? De rollo... Fíjate ¿Dracan? ¿No? Creo que Como lo hice el otro día Directamente la arrastraba así Vale El F2 lo coge, lo arrastra aquí Lo hice el otro día, ahora me acuerdo cómo va Ah, mira, aquí le damos la intensidad Ahí es el F2 Ahí lo lleva, ¿eh? Cualquier parámetro es una pasada Vamos a darle la LF3 a este Y ahora la LF3 otra vez La podemos poner más lentita ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! Vale, menos Vamos a meter el ruido yo ese Y ahora vamos a meter un poquillo de plató Ya para reventarlo Pigma se mola muchísimo, ¿eh? De nada, vamos a meter el ruido yo ese Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este también que nos lo ha recomendado el amigo de Israel, Arakiri. Que es una emulación del 101 que es Talvas Line, que está gratuito. ¿Lo hizo la de puta madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ahí te he hecho antes el follow. Te lo hago otra vez. Mira, ahí lo tienes. Aquí se trae citilla. Muy bien, tío. Bienvenido. Aquí estoy intentando grabar algo pesado desde cero. Vamos a ver si nos sale algo chulo, tío. Una plantilla desde cero, he puesto desde cero todo. Así que voy a intentar grabar ese que estaba. Vamos a ver si me sale algo guay en condiciones. Vamos a ver. 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 Vale, ya la ha liado. Vale, ya la ha liado. La he liado, ya lo ha liado. y hemos dicho uno dos y aquí aquí está guay no sé porque la última ya era una cagada creo que está todo bastante bien con tizaica pero vamos a darle claro 80 bpm que puede ser el doble sí pasa que estoy trabajando ahora todo el 80 bpm estoy bueno todo el rato hecho este el segundo tema y si le podemos duplicar y le podemos nos da mucho más espacio en trabajar en las movidas está muy guay tío que claro acostumbrado de hacer este no de 120 para arriba hace esta movida para mí es como no salir como un poco de mí zona de confort no entre comillas y de una serie que decía eso de las comillas y nada tío probando movidas nuevas que si no si queda uno estancado ahí en él en el tecno que no está mal no pero bueno así diferentes técnicas de redobles y movidas en fin tú sabes vamos a poner eso ya que tal el lado oscuro jaja como dice el compañero espísimen este sonido está de puta madre a meterle un poquito de plato no se ha pasado me he pasado siempre hay tiempo de hacerlo haciendo necesidades tranquilo ¿eh? ¡Ayúdame, ayúdame! Vamos a ver mi colea aquí Random Un 25% vale Escala de 1 Y6 me ha regido 80 BP me la pone 32, pasa 64 Tiene 180, claro Si le cambiamos la rejilla Lo tenemos al doble Para un segundo ritmo que fuera por arriba Como redoblando, repicando ahí en plan ¿Usted cree? Estoy también Perdona que estoy comiendo, tío Estoy también ahí investigando el Synth este También que me lo he descargado Vamos, que tengo 54 días de demo Vamos a ponerle Vale, paso de esto Nos vamos aquí A poner el ZZ Y ahí que vamos Ahí que vamos No aproveche de gracia Jungle Sí, de Arturia Arturia se siente me tiene enamorado Lo que pasa es que necesita una mejilla de investigación Venga No quiero campanitas, tío, de verdad No quiero campanitas, tío, de verdad Vamos a buscar otra cosa que no sean campanitas Arróname en mitad de la ciudad Tío, vamos a buscar otra cosa Otra cosa que no sean campanitas ¡Tío, de verdad! Tío, de verdad! ¡Tío, de verdad! me estaba pasando algo y es que tenía el el traspó puesto estaba a 5 wake out trekero claro es que esto tiene tabla de onda sample va a ser y síntesis aditiva sustractiva sustractiva supongo no y tiene puede utilizado tabla de onda analógica será y sample que aquí podrá ser como una especie de gran de granular o qué maravilla vamos a poner sample ese que tiene un sample el creperoni sí Claro, te saca todo el grano de puta madre, claro Hostia, a ver cómo va lo del grano El 6 Ah, vale, aquí está Es que tenemos enjain 1 y enjain 2 aparte, ¿no? Que tenemos, eh Vale, vamos a poner solo un enjain Para no liarnos mucho Vale, ese de qué polla está pasando aquí Tiene un enjain Dentro de cada enjain le puedes poner Una, dos, tres Seis Formas de Seis waps Pero que Pero que dios, el ura es esta Vamos a empezar con uno nada más, vale Espera, a ver, fuera que le perón y que no sé quitarlo Puedes ponerle seis waps Por cada motor Y puedes poner como dos motores Madre mía Esto es una puta locura, colega Hostia, puta, chaval Fully, fail recording Venga, vamos a Vale, vamos a buscar algo que no sea tan loco Granular friendly En una flautita Ah, tiene el principio Vale, esto es un poco Vale, entonces ahora con la locura esta Le podríamos modular la LFO aquí Del principio Con la LFO esta Ahí va, ahí va, ahí va el principio Ahí va el principio de la onda Mira, qué guapo Vamos a poner otro Star side Esto es el tamaño Vale, el tamaño Eh, le tengo yo efecto puesto, ¿no? Vamos a meterle aquí, por ejemplo Eh, ay mierda, no lo tengo aquí Venga, vamos a ponerle ya un favorito Vale, un EQA Vamos a quitarles graves Porque Vamos a poner menos paso Qué guapada, colega Ah, cojones Que está apagado Que está apagado Que está apagado De la forma Dos Dos Quat ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Voy a ir al baño, ¿vale? Os voy a dejar el interludio. Ahora mismo vuelvo. Venga, ponte. Ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Tío, muchas gracias por pasaros. Y bueno, ya sabéis que podéis apoyar al canal con las diferentes maneras que tenéis abajo, ¿vale? Hay un cartilito que pone apoya, ¿no? Os podéis suscribir también al Amazon Prime, ahí arriba. Podéis darle al corazoncito para seguir al canal y todo el rollo. Hago un interludio y ya doy la chapa. Estoy güey, ahí está señor Ayer. Sí señor, qué guay. Vosotros os conocéis. Suena de lujo. Señor Ayer sacó y miga. Claro, señor Ayer era el que controlaba a todos los artistas en miga, claro. Es que sonaba mucho, claro, claro. Compañero mío de miga. Fundador. Compañero fundador. De las cúpulas. De la cúpula. La cúpula de miga. Estoy como una cabra hoy. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Podemos hacer aquí un... La cúpula de miga. Ya tenemos el tema medio montado, colega. Solo falta hacer una movida y ya está. Mierda, no se ha activado. A ver qué os leo en el chat. No os le he gustado la calle, como poco. Encerrado. Qué lastimica. Vale, voy a hacer un ritmo muy, muy, muy básico con una... 808 con una 707 o una cosa así, ¿vale? Que... Vamos a hacer un rollo muy, muy básico. Y que hay una cosa que hacía yo antes mucho. Vamos a intentar a ver si me sale guay. Pero tiene que ser un ritmo muy simple. Para reventarlo mucho. Para reventarlo mucho. Es decir, no puede utilizar este tan... Este que tiene tanta historia, esta movida, ¿no? Drums. Vale. Vamos a buscar aquí. 707. Es que la 707 le tengo ya a esta manía, ¿eh? Como suena un poco guarpeado a los de estos cuando están en tiempo bajo. Fallo de Ableton, ¿eh? Vamos a ver. 909. No, 909 tampoco me pega aquí. 606. Venga, 606. Esta sí que me mola. Vale. Llaves de apoyo. De apoyico. A ver. Vamos a poner. Súper simple. Vamos a duplicar el loop. Vale. Graveme usted. ¿Dónde coño están los charles, tío? Los ponen en un sitio más raro, tío. ¿Y este charles aquí que se ha colado? Ah, está encima, tío. Ah, que lo tengo a foldeado, por eso no. ¿Eh? No va a ser. ¿Qué cojones es eso de G-Hat Combo, tío? Este del un rato no lo tengo controlado ya. El ton fue afuera. El ton donde está iba afuera, va aquí. ¿Dónde estaba escondidillo el hijoputa, eh? Ahí una, está en chiquitillo. Está ahí para que no lo borre. ¡Qué cabrón! No va a ver. Vale. La quiero congelar. La quiero aplanar. Y la quiero en audio. Y ahora la vamos a convertir a... Una nueva pista MIDI. Sí, pero la vamos a trocear en 1.16, 1.16. Y la vamos a meter en un sampler normal. Sampler. Sampler. Voy o... Creo que es este el que te lo hace en un sampler. No, me lo he hecho a rodajas. No quiero que me lo haga rodajas. No quiero que me lo haga rodajas. Rodajas hasta la mete en el culo. Quiero trocear una nueva pista MIDI. Pero... Hostia, ¿no? Sampler normal. Uff, 64 son demasiadas, ¿no? Son demasiadas, 64. No queremos 64. Ese preset... Vamos a ponerle 1.4. Vale, vamos a ver si... ¡Ah! Genial. No. No, tampoco. Vamos a ponerlo 1.8. Es que no me acuerdo. Esto lo hacía hace mucho tiempo. A ver, esto nos dará 32 rodajillas. Vale, ok. Yo creo que me vale. Tentante que te quiero... Lo mismo era bastante guay poner la otra, ¿no? Vale, lo que vamos a meterle aquí... Yo creo que... No, pero no las quiero en rodajas, tío. Las quiero en sampler. Ahora, sampler offset, vale. Ahora sí. No, sampler, sampler. Lo quiero aquí. No lo quiero en rodajas, porque si lo pone en rodajas, te lo pone en un sampler. Pero en un simpler. Yo lo quiero en un sampler, porque aquí en el sampler le puedo meter un poco de mudo. Me lo ha hecho offsetado. Offsetado. Me lo ha movido uno para la izquierda. Ahora, vale. Ahora sí, lo vamos aquí a... Vale, esto tiene una cosa muy guay. Que le podemos meter aquí... Un oscilador FM. Buah, ahí está, tío. Me acuerdo todavía, y lo hacía hace un montón de años, ¿eh? Fíjate, para algunas cosas que no me acuerdo de lo que he comido esta mañana, y otras cosas me acuerdo de... Este tipo de historia... Con la cabeza. Vamos a ponerle... Un drum bus, aquí. Vamos a tenerle un poquillo de drive. Buah, brutal. Creo que son demasiada rodaja. Creo que son demasiada rodaja. Esto tiene una cosa muy guay que tenemos aquí, el release, el loop, esta loop length. Vamos a ver si funcionará guay. Voy a poner esto aquí en random. Que no me acuerdo muy bien cómo lo hacía. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya viene, ya viene, ya viene, ya empieza a aparecer. Ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Me gustaría... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. La putada es que este... Creo que no se puede automatizar, ¿no? ¡Ah! ¡Puta madre! Sí se puede automatizar. ¡Bien! ¡Bien! Esto ha cambiado un montón desde... Vale, es que no os veo. Vamos a ver. Vamos aquí. Tiriti, tiriti, tiriti. Vamos a poner... ¡Ay! Más for life. LFO, ok. Vamos a poner que... Cada compás me haga... Una historia aleatoria. Y mapeamos el reverse. Ah, no me funciona bien el reverse aquí, tío. No me funciona bien. Ponemos en square. Lo mismo queda muy raro, lo tenemos que quitar, ¿eh? Vamos a decirle cómo era esto. Ya entre lo que tenemos aquí, que tenemos la módula... El sample está de puta madre, tío. Vamos a poner 1.16. 1.16, 1.16, tío. He tirado para el otro lado totalmente diferente. Si se raya mucho, lo quitamos, ¿vale? ¿Dónde estabas? Sustain mode, ¿dónde estaba el loop? ¿Dónde se activaba el loop aquí, colega? No me acuerdo, ¿eh? Creo que me lo estoy cargando demasiado, ¿verdad? Bueno, vale. Sí, esto no mola. Mejor. Sample selector. ¡Sample selector! Hostia, ese es nuevo, tío. Estos son cosas a lo mejor del live y 10, me parece a mí que este no. A ver, ¿tú, antes de ser esto es la que lía? ¿Cuál era, tío? El loop. Loop length. Era loop length. Loop start también. Y la otra modulación, que podemos poner otra LFO, que vaya una seno a unos 4, le podemos controlar un poco el oscilador ese que le hemos metido. Volumen de oscilador. Ahí lo tenemos. Y ahora ya le vamos a meter un arpegiador y lo vamos a reventar entero. A ver. Alpegiador, Javier, alpegiador, a ver, sin trate. Midi efecto, alpegiador. En random. Si lo ponemos 1,32, ahí lo tengo. Vamos a meter aquí. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí ya viene, ya viene. Está muy metralleta también, ¿eh? Vamos a ver si le podemos dar un poco de... Hay algo que no me mola. Vamos a poner un arpegio normal para que haga siempre lo mismo. Vamos a que sube y que baje, ¿vale? Es que si no es como demasiado aleatorio. Hay que tenga un poco de aleatoriedad, pero que esté un poco medio controlado. Vale, aquí le podemos dar un más. O menos. Ahí está, colega. Dale. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal queda esto, porque ya hay tantos follo. No quiero grabar, amigo, no. No va pillando rollo, esto es muy pesado, habría que ir a controlarlo un poquillo más. No. 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 vamos a ver que tal va eso qué no me lo hace guay guay colega aquí está a ver que os lea estoy pidiendo rollo, que tiene parte terrífica ya la tiene mola, dirás tú que tenemos que envidiar a los ingleses, alemanes y estadounidenses esto es una plana en mud, mola el cambio esto hay que pulirlo bien, esto hay que hacer lo que suene más guay, más potente ahí va ahí va mola don't poke THAT ¡Vamos! Luego todo como muy medio ¡Quiero un bombaco! Yo tengo una mezcla muy mala, tío Tengo una mezcla súper mala, colega Y es que hay muchos elementos Y todo esto es como muy... ¡Vamos a darle! Voy a hacer una mini mezclilla, ¿vale? No se oye lo grave No se... o tengo yo la mente un poco rara Ajustamos un poquillo el volumen y verás como es mejor No le echa rato, claro Jejuitas Enciapos Enciapos Antes se armó el baile o que? que pasa Charly? ahí estamos que escandalosa pero mola mogollón colega ya estoy gritando otra vez estoy con los cascos a tope y ya estoy gritando cuando grites me lo decís que me pongo ahí vamos joder qué guapo tiene un rollaco que te cagas tío vamos a apoyarle esto con una cajica aquí a ver qué tal queda vale vamos a apoyarlo con una cajica a ver qué tal queda a mierda quería solo vale quería solo el bombo a mierda acá tú acá acá y la vamos a arredoblar ahí va era aquí donde quería darle y y y hay algo ahí que raja mucho y 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 sergio sí totalmente con él es que estoy tan acostumbrado al ratón muchas veces me pongo a hacerlo solo con el push y también va con el flow pero es que el pueblo utilizo para notas y 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 esto es la bomba la bomba en la bomba tío el ratón y voy con esto fue ya y si modificó para poder variar la velocidad más velocidad o menos y con un botoncillo y en la puta hostia como vamos 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 a hacer unos cuantos precios de esto vamos a darle a la usada arriba abajo vamos a hacer un poco más Guapo, colega Voy a hacer el tercero Voy a copiar este Voy a hacer el tercero 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 por ciento que esté por 20 pavos 20 pavos lo veo un precio para mí razonable 50 lo de una milla de más pero bueno si los italianos esta gente son unas cremas tío entonces hace unos dispositivos tienen esto y tienen el pulsar que tuvimos al otro día utilizando que ahora mismo por cierto si lo sabéis que está la en isotón y estudios que voy a esto tiene pues ya de puesto aquí en isotón y estudio lo tenéis gratuito vale es de ellos también vale nos queda un día venga pues mañana pasado pondrán otra cosa gratuita ya veremos lo que hace que yo soy forma vale esto tiene un 25% y el pulsar que lo podéis descargar ahora gratis vale es de esta gente también tienen los efectos de caos un sintetizador dark sin los efectos de outer space pasa que son muy caros tío 20 claro mira si te pillas 29 30 30 60 100 150 sabes joder tío diana bc no 29 bienvenida qué pasa nada aquí estamos buscando dispositivos de más forlays que han preguntado a los compañeros de rollo síntesis el anular y aquí estamos bienvenida diana bc 99 muy bien bueno vamos a seguir lo que estábamos haciendo vale ya descansa un poquito de los cascos que a veces lo necesito porque mi oreja mi pobre oreja ya vieja que se me caen a cacho necesitan un poco de descanso que me tiro no hay movida de granulado en ableton si luego tenemos aquí mismo aquí en los packs packs tenemos en más forlays yo venía abajo del todo porque antiguo vale lo tenéis aquí vale su personal no no donde está tío aquí está granulados de robert en que vamos a descargarlo yo creo que lo tengo instalado y tú pero no lo voy a poner y le echamos un vistazo cosas granulares ahí muy potentes pero claro acordaros que el grano en realidad escoge un sample muy cortito e ir moviéndolo en el tiempo como de adelante lo mueve atrás entonces ahí hace el grano el plan sin pagar mira este es sin pagar johnny este sin pagar este gratuito vale tú es que pone doblar lo puedo descargar si ves que pone 49 es que hay que pagarlo así que voy a instalarlo a ver creo que lo he bajado mira me vienen guay los descansicos porque así no estoy todo rato no estoy todo cascando no estoy todo rato con los cascos puestos y vamos a ponerlo y creo que lo tengo instalado me va a decir lo tiene instalado el tonto pero a ver a pues no fíjate soy tonto de todas maneras vale no vejen que ahora lo vamos a poner aquí aquí está robert en que este uno de los creadores de ableton si poca broma y aquí lo tenemos a pues no lo tenía granulador input input y granulador vale ahora vamos a echar algo de granulador ese va a lo uso hombre pero es el que grande donde lo haya vamos a ver si le echamos algo de vamos a grabar algo en audio vale dónde está el ratón a ver ahora se me ha ido un casco dónde está el uzzz uzzz lo vamos a poner aquí grime se ha llamado venga sergio muchas gracias por pasarte tío nos vemos otro día por aquí estamos todos los días de lunes a viernes de cinco a siete y media ocho vale un abrazo gracias por pasar tío vale lo voy a grabar esto pero lo voy a grabar solo para no volvernos locos y le vamos a hacer en vez de esto le vamos a hacer un resampling vale le vamos a hacer un resampling y le vamos a subir un poquito a la rever pasea un buen grano un abrazo tío cuídate gracias por pasar qué maravilla colega tío de onda qué bonita qué gorda parece una morcilla vale basta y esto lo vamos a dejar que mutea no va a quitar la red para que tenga revés pero no tanta salud un cuidadico tío bueno tomámoslo voy yo vamos a ver cómo va lo del gran adoro bueno vamos a ver cómo va lo del gran adoro bajo venga abajo qué guapo el bajo colega vamos a darle un poquito de comprensión vamos a nivelar vamos a nivelar esas frecuencias esto necesita un buen máster control s no vendría más sí señor se llama random cap esto se llama random cap porque hoy para el cuento voy a ir al baño otra vez y me estoy mirando lo voy a dejar el look que me pongo nervioso mamopipiti es que han aparecido unos gatos en mi casa yo tengo dos gatos así chiquitillos tío y uno se llama random qué car qué el Gracias por ver el video. Vale, esto hay que otra vez, vamos a echarle esto al granulador, el granulador lo tenemos aquí, dice, échame un sample aquí, pues vamos a echarle este gramo de grabar con toda la regga y todo lo que hacemos. Guau, ya lo estamos, perdón, vamos a ver que era lo más grande, más pequeño, más grande. Y es donde tiene el principio Five Pussy. Esto es una maravilla porque... Random Cat, esto es una maravilla, le vamos a mandar también, aparte de estas notas... Vamos a ver qué tal queda esto, ¿vale? Que guapo, ¿vale? Colegas, ¿dónde tenía el glano aquí? Se responde uno al otro, colega, qué guapo. Puede quedar raro porque... Vamos a buscar uno que esté guay, creo que es este. Ahí está el gran el spray, ya sé, vale. ¿Qué coño es esto de scan? No me acuerdo lo que era de scan, lo he utilizado alguna vez. Si lo pudiéramos automatizar mediante una LFO... La posición del archivo este... Que no ande tanto, que no ande tanto, anda, 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 va. Del 21... Vamos a hacerlo más grande... Y un poquito más abajo, un poquito más abajo, ahí. Un poquito más arriba, no subas tanto, ¿eh? Del 20 al 23, yo creo, ¿no? Qué guapo, colega. Queda raro, ¿eh? Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Bueno, claro hay que tener cuidado, ¿eh? Que guapo. Power de pincular su AoC. ¡Gracias! 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 ¡Es guapo colega! ¡Vamos a por el primero de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Bueno, más o menos ahí. Es que en directo hacer esto no vea. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 un poquito de random tiene el tema así que iba yo como un poquillo yo ya predefinido a hacer algo de random hoy así que nada chicos me voy a ir porque ya son las 8 hoy es que empezó un poquito más tarde se me ha hecho el streaming volado tiente a empezar la canción desde cero y y muy bueno gracias a roberto tío es un crack tío a ver espero que voy a ponerlo el chat que os vea yo guay y me despido a ver que no se me salte la la está ok muy bien tío ok vale ya lo tenemos pues nada muchísimas gracias me voy a ir a sacar la perrita que ya son las 8 y me toca a mí esta tarde y nada tío que muchísimas gracias por haberos pasado y nos vemos por los bares que ya no pero lo que iba a decir gracias a ti nada ya ves tío que ratico más buenos tío que guay ya hemos llegado a las tres mil visualizaciones del canal tío que guap pasada tío llevamos tres mil 40 visualizaciones del canal que eso es una pasada tío de verdad es que caña colega muy guay muy guay joder vale mira abajo tenéis mis redes sociales tiene el twitter discos en youtube mi página web que anima te vale un enlace a mi dispositivo el uzzs que está utilizando ahora vale para que lo compréis que sólo vale nueve pavillos de todas maneras haré un un sorteo a final de semana o lo que sea ante la gente que está aquí y ya veremos cómo lo hacemos en discos vale en disco nos vemos un ratillo si queréis y si nos vemos nos vemos pronto y hay un botoncito ahí que pone apoya no hay otro de donaciones que podéis donar dinero si queréis al canal tenéis otro de apoyar de apoyarnos que es para suscribiros al tweet prime ahí arriba y ahí tenemos una bono de clases privadas vale por si queréis esas clases privadas conmigo vale uno de cinco horas que son 100 pavos y otros de 10 horas que son 180 y de puta madre te dice que invitación no válida pues lo mismo ha caducado saber lo mismo ha caducado espérate que lo voy a arreglar antes de que me vaya lo vamos online pero esto ha entrado explicar es que creo que te he visto entrar ya vale yo creo que ha entrado ya así que no hay problema tío que estaba ahí con la chuleta de mis cosas a ver yo creo que está está en el servidor no speed 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 estas tres veces tío estas hay tres y si quieres te borro tienes que registrarse en discos y luego ya te mete en el servidor vale de todas maneras él aquí el cómo se invita a la gente vale copiamos y ahí os pasó un enlace si está como tres veces vale mira a ver si te va ese es que mira así si entras por la página web en discos tienes como un usuario si entras por la aplicación tienes como otro y si entras por el móvil me parece que tienes como otro es decir lo que tienes que hacer es que no lo sé muy bien tío es que discos es una cosa muy de gamer y a mí alguna vez se me supera tú te registras en discos pincha en enlace ese y le da a unirte y tú ya con tu cuenta yo creo que te puedes unir tío vale vale pues voy a pegar una cuchilla antes de irme a esto vale a ver a ver y quita esto a ver porque me ha molado tío por la aplicación y por la web no pasa nada pero no pasa nada está en el servidor solamente te tienes que conectar y ya está yo creo que este sería como el comienzo por la aplicación por la aplicación y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 empresa con algo tío joder pero eso es porque estáis vosotros tío eso es porque está lleno de streaming si estoy solo no hago nada vale que me cree que me iba vale 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 si no te entendía que están hablando no pasa nada tío pues sitio a mí es que la verdad es que empecé a hacer streaming por 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 el rollo de hacer temas porque llevo años sin hacer temas muchos años sin hacer temas mucho y esto me sirve a mí para seguir me motiva y sigo adelante claro me motiva y sigo adelante y no sé hay gente que te está viendo tienes que hacer algo que medio suene pues vamos no veas que creatividad es que va tío lo único que hago es aplicar todas las técnicas que aprendieron todos los años de que no he hecho nada así que nada que muchísimas gracias por estar y me voy que ya sí voy a sacar la perra vale vuelvo en un rato en disco estaré en un retillo no se necesitaré mucho rato así que nada rafa si quieres pasarte por el disco y hablamos vale pero un espectáculo que va a ti aunque va venga familia nos vemos mañana chicos mañana a las 5 ya sabéis venga nos vemos chao que maneras gracias y ver si hay alguien para hacer una raid vamos a ver no instalero paso de raid